como andamos como andamos mis hermanos un saludito de aquí de sus amigos el dios antiguo lo era como siempre un saludito bien al 100 para todos mis amigos suscriptores y acá andamos ahora estamos aquí en un puerto de chicago voy a voltear un poquito el celular para mostrarles un poquito las imágenes mis amigos miren aquí estamos en un puerto de chicago miren allá afuera se mira la grúa vamos a mover un poquito celular miren acá está una una yarda de scrap de aquel lado allá está un silo muy famoso donde hicieron unas unas imágenes de unas películas que por ahí están miren ahí están las grúas ahí están las grúas levantando levantando material del tren verdad allá como pueden ver está el tren y pues si elegir un poquito más para allá está el centro de la ciudad de chicago verdad mis amigos bueno vamos a saludar otra vez acá andamos como les hago mención mis hermanos acá andamos y pues ojalá que podamos enfocar aquí aquí bien nada estoy haciendo mis mis 30 minutos de break como muchas veces les he hecho mención hay que hay que hacer nuestro break que descansar porque pues por le debemos de estar bien al corriente verdad y también debemos de andar descansados descansé de viernes a sábado y domingo perdón pero de igual manera empecé temprano el día y pues ahorita ya se siente no se siente un poquito cansado verdad este vídeo que estoy haciendo mis hermanos para hablar un poquito con ustedes sobre sobre mi cheque los vídeos que les he hecho sobre donde les he platicado lo de michael verdad ya que de repente me han dejado muchos comentarios y pues hay personas que tienen que tienen dudas tienen a preguntas y pues de repente pues a darle un poquito de solución a todo eso porque hay personas que me han dejado comentarios verdad de que de que si lo que mostré en el cheque es el dinero que ya gano neto o hay que pagar impuestos o me quitan mis impuestos y pues claro verdad mis hermanos como como todo trabajador de compañía como yo soy un trabajador de compañía lógico hay que pagar impuestos verdad hay que pagar impuestos y pues la ventaja para mí que a mí me me agrada mucho es que la compañía lo hace por sí sola la compañía me hace todas las deducciones y a mí solamente ya me entregan neto el dinero que ya me corresponde legalmente verdad porque como todos saben aquí en eeuu hasta hasta para comprar un chicle para comprar cualquier cosa hay que pagar impuestos y pues hay dos formas verdad mis amigos hay personas que mal que trabajan con dos formas diferentes un poquito aquí para para hablar un poquito de caer un poquito el brazo verdad hay personas que trabajan como contratistas independientes que para eso se usa la aplicación la forma 1099 que hacen sus impuestos al final del año reportan todo lo que ganaron como tanto de igual manera la persona que los contrata reporta todo lo que les pagó y al final del año hacen sus impuestos y hacen un balance de lo que de lo que deben de pagar verdad en el caso mío es diferente verdad a mí me dan la forma w w la w 2 y con esa forma yo solamente ya se la entregó a las personas que me hacen los impuestos y ya de esa manera ellos ya solamente si si queda algún algo poquito porque por lo regular siempre me ha tocado pagar verdad en ocasiones han sido cantidades mínimas pero en ocasiones y han sido cantidades un poquito más fuerte citas las que me ha tocado la diferencia ver a la diferencia de lo que debo de pagar todo es el cheque el cheque que les mostré mis amigos en ese vídeo ese cheque y aparte de ahí hay que hay que deducir el único que me deducen a mí verdad porque de repente personas me han preguntado que si yo pago algo no miren el camión nosotros tenemos para cruzar las casetas nosotros podemos agarrar las autopistas y la compañía paga 100% todas las autopistas verdad yo no pago absolutamente nada como pudieron ver en ese cheque a mis hermanos de mil 800 dólares mil 824 de dólares en ese cheque ellos ya me llaman ya me entregan solamente deduciendo los puros impuestos ya lo restante yo no pago nada verdad yo nunca he pagado ninguna compostura ninguna reparación en una ocasión la tarjeta salí fuera y me dio una tarjeta para poner combustible la tarjeta no funcionó yo pagué con la mía pero a mí me reembolsaron mi dinero en cuanto les entregue el recibo me reembolsaron mi dinero verdad entonces esa cantidad de mis hermanos esa cantidad que les hago mención en el vídeo tiene todos mis cheques todos mis cheques ya vienen con los impuestos como tanto como lo que me quitan de seguro social como lo que me quitan del estado lo que me quitan del federal todas las deducciones del medicare todas las deducciones que me quitan ya solamente a mí me es plasma o me entregan al momento que voy y cambio me cheque solamente me entregan la cantidad que resta sobre todas las deducciones verdad no quiero echar mentiras mis hermanos como les he dicho muchas personas se quedaron con la duda de que si ya los 1800 dólares en promedio mis hermanos en promedio como les hago mención en ese vídeo en promedio son mis semanas de de ese promedio verdad un poquito menos en ocasiones en ocasiones un poquito más pero es lo que lo que por lo regular yo vengo ganando al año verdad y yo pienso que las personas que están en ese promedio pues yo pienso que están bien pagadas verdad deberíamos de estar mejor pagados eso sí eso sí sin hacer mención deberíamos estar mejor pagados pero bueno ahí va esto poquito a poquito ahorita conforme más se más se están necesitando choferes y más choferes se van a necesitar recuerdan que les había hecho un vídeo de que van a suspender tres tres trescientas y tantas mil licencias de manejo pues han hecho un suspendedor de licencias muchas personas como les hago mención en el otro vídeo se han se han retirado con lo del coronavirus muchas personas se retiraron y pues cosas que nos han ido afectando verdad mis hermanos para todas las personas que tienen esa duda muchas personas que les pagan con la con la 1099 yo como en lo personal a mí me gusta más la w2 porque de esa manera como les hago mención mis hermanos ya solamente hago el balance de lo que me lo que me toca pagar y ya no estoy tanto con el pendiente por qué por qué acá me está entrando una llamada a ver si no se deja de grabar porque de esa manera a mí se me hace más fácil cada año y aparte pues ahora sí que lo que se dé mi seguro social lo que se debe de ir para las otras las otras entidades se va y yo ya no tengo tanto ese pendiente verdad bueno mis hermanos aquí les dejo el vídeo aquí compartiéndoles un poquito del puerto este acá desde la ciudad de chicago y pues aquí estamos cualquier duda cualquier pregunta déjenme su comentario mis hermanos y con todo el gusto del mundo hacemos un vídeo para responder la verdad bueno aquí estamos que dios me los bendiga a todos buena suerte para todos y aquí estamos echándole ganitas